Eso no puede estar acá, sino claramente estaría acompañándome como lo hizo siempre. Y por eso puntualmente a ella y a mis amigos me gustaría también dedicarle a la audición. Ezequiel es un uruguayo que vive en Neuquén. Y acá está la tía que lo vino a acompañar. Vos siempre quisiste que viniera a la voz, ¿no? Siempre. Es la que lo empujó. Siempre. Iba a Uruguay y le decía, vos te tenés que venir para Buenos Aires, vos te tenés que venir para Buenos Aires. Y llega el momento de probar este escenario. Mucha suerte. Gracias. Hoy golpeo mi puerta, tanta soledad, aturo del silencio desde que no estás. Hay melancolía en la habitación, el frío castiga mi razón, porque sé que es prohibido nuestro amor. Sentí, jugué, perdí y este pobre corazón que desea el perdón de Dios. Seré tu grito y silencio, seré tu frío y calor, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo por ti. Seré, seré, seré tu tierra y tu cielo, tu pájaro en vuelo por ti, seré. Una poderosa voz tiene. Sí, pero bueno. Bueno, todavía no terminó, esperá. No sabía. Igual los que llegan acá son 220 de 30 mil. Buena camisa, che.